Hola, buenos días. Soy César Llano, del Secretario General del Gremio de Judiciales de la Provincia de Mendoza. Hoy en día estamos con todos los compañeros en la Asamblea, acá en la primera circuncripción, y en las cuatro circuncripciones de toda la provincia de Mendoza. Lo que estamos reclamando es la reapertura de la paritaria. En el marco de las distintas negociaciones, se dieron negociaciones con el Poder Ejecutivo. Tenemos comprometida la palabra del doctor Víctor Ibáñez, el Ministro de Gobierno, la palabra del Presidente de la Corte, en una oferta que ha sido votada por todos los compañeros. Estamos pidiendo la reapertura de la paritaria para que esta oferta pueda ser concretada en ese marco y pueda ser respondida por parte de los trabajadores. Por eso, hasta que no haya una fecha paritaria, vamos a continuar con estas asambleas en cada uno de los lugares de trabajo, con el apagón informático. Nadie va a bajar o subir ningún tipo de datos al sistema informático del expediente digital. Estamos trabajando jornada a reglamento, a código. Nadie trabaja un minuto más de lo que se ha pedido de la jornada laboral normal. Nadie realiza tareas de mayor jerarquía ni presta elementos propios, como el teléfono, la computadora o la conexión a internet, para realizar tareas laborales. Ante eso, estamos pidiendo que, urgente, la patronal se sienta a discutir en el marco paritario. Bueno, van a continuar este tipo de asambleas hasta que no tengamos la fecha de la paritaria. En este marco, hemos reclamado 200.000 pesos de básico para el trabajador ingresante. La recuperación de lo que nos deben en el año 2020, donde no hubo paritaria y hubo una inflación del 36%. Estamos pidiendo justicia hacia adentro del Poder Judicial en el reparto de los recursos. Hoy día, el que más gana, que es los ministros de la Corte, ganan 17 veces más que el que menos gana. Contradiciendo las políticas internacionales que dicen que esa diferencia debe ser uno en seis. Un trabajador hoy día tiene un básico de 68.000 pesos y un ministro de la Corte tiene un básico de 1.300.000 pesos. A esa injusticia le queremos decir basta, que haya un reparto justo de los recursos hacia adentro del Poder Judicial. Y por último, que haya una cláusula que proteja al salario de la inflación. Por eso estamos pidiendo que en forma permanente se revise, que haya revisiones permanentes sobre los índices inflacionarios para que esto pueda ser compensado en el salario. Esas injusticias que están adentro del Poder Judicial respecto del reparto de los recursos tienen que ver con un modelo de acumulación que este gobierno tiene como base para poder llevar adelante en esta provincia de Mendoza. Por eso nosotros interpelamos a los mendocinos, en las esquinas van a ver carteles que dicen si a usted el salario no le alcanza, toque bocina. Porque entendemos que no es solamente un problema de los trabajadores judiciales, de los trabajadores estatales, de la educación o de la salud. Hoy día hay un problema de todos los mendocinos donde el salario rinde cada vez menos. Sin embargo, tenemos una provincia muy rica donde no se distribuyen los recursos y se privilegian los intereses de los exportadores, los intereses de los empresarios, los intereses de los que más tienen dinero. Entonces, ese recurso, ese modelo de protección de los que más tienen se reproduce hacia adentro del Poder Judicial con salarios millonarios para los que más tienen y para los que tienen en sus manos la resolución de los problemas de la justicia de Mendoza y con salarios de pobreza y de miseria para los que trabajan día a día en cada tribunal. La lucha va a continuar hasta que en el marco paritario se plasmen las ofertas que ha llevado la patronal en el ámbito del Ministerio de Justicia y en el ámbito de la Corte. Les estamos exigiendo que se sienten a paritar y a discutir, que dejen de lado esa forma de negociar que es arbitraria, que es ilegal, por fuera del marco paritario, que se sienten a la paritaria a discutir con los trabajadores y que dejen de amenazar a los trabajadores con decretos o con medidas que repriman la acción sindical.